Nueva fuga en una comisaría. Intensa búsqueda de dos evadidos. Estamos trabajando en vivo y en directo con Juan Pablo Werri para que nos cuente qué sucedió y en dónde. Juan Pablo, buen día. Muy buenos días, Barbie. Estamos ubicados en Avellaneda, en 1500. Esta es la comisaría 6B. Bueno, en otro tiempo era la comisaría 13ª, muy cerca de lo que es la cancha del ferrocarril oeste. Y hasta ahora, porque la información no terminan de oficializarla, es decir, no llegan todavía los datos de policía de la ciudad para ratificar lo que ha surgido y que por lo menos lo que marca es que en este lugar, sobre Avellaneda, dos presos se jugaron, había un vehículo de apoyo, esto es nuevo. Hay que recordar que los casos anteriores que se dieron en San Telmo salían corriendo del lugar. En este caso, este es el frente. Y más cerca de la esquina, Mauri, está trabajando policía federal porque, claro, se realizan pericias para determinar por dónde podrían haber fugado. Hay un sector allí de garage, de entrada y salida de vehículos que por allí podrían haber salido. Esto resta determinarlo, si es que tuvo que ver con alguna acción de distracción en algún movimiento que generó esa salida, si estaban todavía en una instancia de tomarle los datos y allí aprovecharon para fugar. Lo concreto que se da sobre Avellaneda, mucho movimiento, a esta hora incluso, y lo que marca la diferencia de los casos anteriores, es que había un vehículo de apoyo. Es decir, que esto, si no fue un plan, por lo menos hay elementos que por allí lo suman. Están los nombres de estas personas, son dos personas que fugaron. Y, bueno, obviamente estamos esperando, como te decía, la información oficial para ratificar este primer dato que surge extraoficialmente. Claro, Juan, en un principio una fuga, bueno, te llama un poco la atención, dos fugas ya te prenden todas las alarmas. Santelmo, ahora caballito. Ahora, esta tercera fuga, y más ahora teniendo un vehículo de apoyo, uno se empieza a preguntar, che, ¿qué pasa, no? Porque, y las demás... ¿En un mes? ¿Dos meses? Cuatro fugas en un mes y una vez. Por eso, las demás alcaldías, las demás comisarías, no están, digamos, no sé, reforzando la seguridad, porque esto ya es una, no sé si llamarle tendencia, no sé cómo, porque es raro, ¿no? No. El planteo formal que se hace desde ciudades que son alcaldías, que no son lugares de detención, que tiene que haber algún cambio, por lo menos en cómo se ha actuado hasta ahora con respecto a esta situación, aquí se hace mención a dos personas, Jonathan Bernabé y Nelson Riquelme. Pero, bueno, ahora lo que resta de terminar justamente es confirmar el hecho ya oficialmente, estos seguramente se darán en el transcurso de la mañana, y ver qué es lo que pasó exactamente aquí en esta seccional, repito, comisaría comunal 6B, lo que era antes la comisaría décimo tercera. Me imagino, Juan, que hay un operativo de búsqueda, pero por allí, por la zona, ¿se puede circular normalmente? Sí, 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 Avellaneda, que además es un paso muy importante hacia el centro, circula con normalidad. Evidentemente esto pasó el fin de semana, entonces ahora particularmente la instancia que se da es la de los peritajes. Estuvieron peritando el frente, muy cerca de donde está el garage, allí donde ustedes ven a esa camioneta, pegado ahí, podrían haber salido, saltado la zona de acceso al garage, por lo menos ese dato es el más certero, y la camioneta, la Ecosport, estaba esperando sobre Avellaneda, según esa misma hipótesis. Entonces, por ahora lo que se ve, la presencia de efectivos, la que se da habitualmente de consigna, y el movimiento distinto que marcaba justamente lo que ocurrió, es que había personal pericial de la Policía Federal. Hay móviles de la Policía Federal aquí en el lugar. Claro, porque tiene que investigar otra fuerza, que no sea en este caso la Policía de la Ciudad. Juan, imaginamos que el operativo, teniendo en cuenta el método que utilizaron para escapar, no desde adentro hacia afuera, sino de una vez en la vereda, se fueron en un vehículo, no habrá sido el mismo que en las otras fugas, porque claro, al escaparse por los techos, corriendo, caminando, daba para que un helicóptero estuviera ahí, se montara un operativo que finalmente dio con algunos de los evadidos, pero no con todos. En este caso, distinto, porque en cuestión de segundos ya desaparecen automáticamente del lugar, ¿no? Sí, además hay que sumar que en ese momento, cuando se da esa fuga, ya la policía estaba interviniendo, casi corriéndolos, intentando atraparlos. En este caso se da de otra manera, entonces lo que falta saber es justamente cómo se da esta operatoria de los delincuentes para escapar del lugar. Estamos tratando, obviamente, también de llevar adelante los datos con respecto a los antecedentes de estas personas, para marcar también qué tipo de delincuentes estamos hablando. Pero repito, también lo que falta es, vamos a tenerla seguramente en un ratito, la información oficial, para cerrar un poco lo que pasó acá y que no quede en esta hipótesis que estamos planteando, que es lo primero que vamos recabando. Ya parece que la acción pericial terminó. Básicamente lo que hacían era tomar huellas de esa puerta del garage que yo te decía, ahí estaban trabajando. El otro día, perdón, Mauri, hablábamos con Marcelo Muchi, que hacía la cobertura de las otras dos fugas, tanto en Villacrespo, Villacrespo, Bendigo, como en San Telmo. Hablábamos de los vecinos, ¿no? Esta preocupación, imagino, de toda la gente que vive en el barrio, diciendo, che, pero se supone que en una comisaría deben estar detenidos, demorados, y ahora nos vamos con esta noticia de que se dan a la fuga a Juan Pablo, da más inseguridad porque es un lugar donde en teoría deberían estar los delincuentes. Sí, en todo caso lo que queda es reconfigurar cómo están planteadas las detenciones, las demoras, las aprensiones, es decir, de qué manera organizar lo que no termine siendo que una comisaría sea un lugar de detención fijo, que eso es un poco lo que se plantea aquí. No debería ser un lugar que quede fijo de detención, sino de paso simplemente frente a una primera acción, que es detener a alguien, y luego ya inmediatamente unidades carcelarias que están preparadas justamente para esto. Acá el movimiento tiene que ver con la salida rápida para alguna situación delictiva que se dé en el barrio. Ahora lo que interviene en esta investigación es la comisaría de intervenciones judiciales de la Policía Federal. Repito, nos faltan algunos datos que estarán por aparecer en el transcurso de la mañana. Estos son los primeros que van llegando y que vamos acercando para comentar la noticia. Muy bien, aguardaremos entonces esos datos, Juan Pablo. Te agradecemos. Hasta luego.